Y si esto fue a poco, tengo mis cantos de poco a poco. En fuego y reago abrigando el tiempo, con el cuadro un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone. Por este día, los muertos de infelicidad. Decirles que estamos trabajando por salir adelante, por tener un futuro mejor. Decirles que estamos siendo asediados por el gobierno de los Estados Unidos, por la mafia de Miami. Estamos siendo asediados, estamos siendo invadidos en las redes. Se está arreglando una maquinaria contra nosotros, contra nosotros como pueblo. Y eso están tratando de asfixiarnos como país, como pueblo. Y nosotros estamos saliendo adelante, estamos luchando contra eso. Nosotros sabemos que el pueblo de Estados Unidos está conocido. Porque todos los pueblos, todos los pueblos, al final, en todo el mundo, todos los pueblos están unidos y todos los pueblos se sienten identificados. Y específicamente al pueblo de Estados Unidos, quisiera decirles que nosotros estamos con ellos. Y siempre hemos sido pueblos hermanos. Y siempre estaremos luchando por las mismas causas. Cada uno respetando su sistema, que hay que respetárselos a ellos. Y de nosotros, que se nos tiene que respetar. Hacia el porvenir partieron sombras, rumbo a mañana, algo de oscuridad. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia todo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.